No es un tema meramente que pertenezca a ciertos estrados sociales, a ciertas personas, a ciertas clases sociales, a ciertos niveles educativos, no, la violencia la hemos visto como alcanza al rico y como alcanza al pobre. Y de pronto hay personas que han decidido en conciencia abandonar las riquezas materiales para vivir una vida de ascetismo, una vida como asceta, para alcanzar de pronto una experiencia distinta de cómo me estoy vinculando al universo mundo. Entonces cada quien está determinando de pronto cómo va a experimentar su vida, pero por ello no tenemos que juzgar a las personas de cómo de pronto determinan si se inmiscuyan en la pobreza o se inmiscuyan en la riqueza. Pero lo que es cierto es que de pronto hay que reflexionar de cuánta violencia estamos padeciendo sin importar el estrato de la clase social en donde nos encontremos. Porque de pronto todos estamos relacionados con todo y con todos todo el tiempo. Y nosotros de pronto somos factor de paso de violencia dentro de nuestras familias. De pronto tenemos una actitud o un papel de mediador al interior de nuestras familias para intervenir, para que no crezcan de pronto estos espectros de violencia. Pero de pronto el intermediador tiene una gran carga y de pronto no siente alivio y tranquilidad. De pronto personas que también se están esforzando todos los días por trabajar, por alcanzar sus objetivos financieros, económicos, laborales. Y de pronto sienten esta tremenda carga, una gran pesadez en sus vidas que no les permite sentir alivio, que no les permite sentir tranquilidad, calma. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos grandes personajes en la vida, como Elton John, que alcanza la fama, el sexo, las sensaciones, el dinero, el poder. Y de pronto estos espacios en su biografía que nos demarcan cómo en su intrabiografía estaba sufriendo tremendamente. Y entonces se lanza sobre el alcohol, se convierte en un alcohólico. Y entonces estos problemas de drogadicción que a pesar de tenerlo todo, mansiones, los carros más caros estacionados ahí en el garage. Y de pronto no los disfruto, de pronto no puedo, no puedo verdaderamente valorar esta riqueza material. Así vemos muchos casos de tremendos jóvenes y personajes que lo han llegado a tener todo, a estar en las cúpulas más altas y están sufriendo. En el caso de la princesa Diana, la Lady Di, de pronto estos casos, estas fases donde padece una gran angustia, una gran depresión. Y de pronto tiene todo, ¿no? Pertenece a la jerarquía más alta, en un pueblo que ha sido imperialista, en un pueblo que verdaderamente sigue respetando una clase social monarca. Y de pronto no tengo esta gran felicidad. Y de pronto siente esta pesadez, siento esta angustia y esta desolación y este desamparo. ¿Qué está pasando ahí? No queremos, no queremos que sufran unos y que sufran otros. No queremos que unos sufran más o menos que otros. Lo que buscamos es que nadie sufra. Lo que buscamos es que todos puedan conocerse a sí mismos. Y los tiempos de la conciencia son tiempos perfectos. Pero cada uno tiene que de pronto sentir este llamado, sentir de pronto este interés de buscar entonces comprenderse para comprender en dónde está y cómo se está vinculando con todo y con todo lo demás. Para tener esta proyección, este proyecto de vida de plenitud, que está respondiendo y que es corresponsable, que corresponde a mi anhelo de plenitud de ser. Así que a eso te invitamos, a que nos acompañes en este curso de este año 2023, donde vamos a impartir los 12 cursos de semiología de la vida cotidiana, esta trayectoria verdaderamente portentosa, donde vamos a estar impartiendo todas estas conferencias, donde vamos a estar impartiendo todas estas dinámicas, donde vamos a estar, donde ya hemos aperturado las sesiones de consultoría personalizada, grupal, de desarrollo de conciencia y, por supuesto, estos seminarios verdaderamente transformadores y trascendentales para rescatar a nuestras familias. Primero para rescatarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. Después para rescatar nuestras familias, para abonar a rescatar el tejido social, para abonar a rescatar nuestro sentido de plenitud, aquí y ahora.